Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que no es a través de la protesta, ni del vandalismo, ni del robo, como se cambiará la realidad. Porque la descompone más y el mundo nos ve así. Cinco personas murieron luego de que un hombre hispano disparó contra la gente que se encontraba en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en el sur de Florida, Estados Unidos, informaron autoridades. Debido a la alta concentración por partículas suspendidas, la cual superó los 150 puntos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó esta mañana la fase 1 de contingencia ambiental en la región noreste del Valle de México. El consorcio integrado por ICA, operadora CIGSA y cinco empresas más ganó la licitación para construir el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una oferta de $84.828.377.000. El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández dejó en claro su intención de continuar con el Bayer Leverkusen, tras los rumores de una posible salida en el próximo mercado veraniego. Con siete, la comedia musical La La Land es la cinta con el mayor número de nominaciones en las categorías de cine al Globo de Oro. El escritor argentino Ricardo Piglia falleció en Buenos Aires a los 75 años de edad debido a un paro cardíaco, informaron radioemisoras locales. Notimex, comunicación global.